Música Que tal amigos de Youtube, me da muchísimo gusto volver a saludarlos Mi canal ya lo conocen, Ferio72 Ahora se llama Ríos Periodista También me encuentran en Twitter, Foursquare, Facebook, Instagram, Vine, Google Plus Todas las redes sociales como arroba Ríos Periodista Y esta ocasión para comentarles respecto al tema del iPhone Ya salió el iPhone 6 en México Y bueno, salió el viernes pasado en la venta nocturna Sábado y domingo se ha estado promocionando Es decir, el 1 y el 2 de noviembre Oye, es 2 de noviembre Bueno, con decirles que... Ah no, salió el jueves, ¿verdad? Salió el jueves... Perdón, sí, estoy mal Salió el jueves... Ah... Bueno, jueves o viernes Salió jueves en la madrugada Estuvo todo el viernes 31 Todo sábado primero y todo domingo 2 Hoy Exhibiéndose en las tiendas departamentales En la Mac Store y en la iShop Bueno, tan... Tan... Tan me tiene defraudado iPhone Que ni fui a verlo No he ido a verlo No he tenido uno en mi mano He visto infinidad de videos No sé, en México Ya hicieron muchos, muchos Videos al respecto Entre ellos Matuk De 1-0 Y la verdad Este... Pues no, no me da cosquilla La verdad No me da cosquilla Por cierto Qué mal partido América Guadalajara, eh Muy mal partido 0-0 el encuentro Les voy a ser honestos Al medio tiempo Me quedé dormido O sea Excelente método Para el insomnio El que no pueda dormir Cómperse Métase a internet Y busque en América Guadalajara De ayer sábado Y realmente Es Excelente Somnífero El partido Que de hacia medio tiempo Antes de que acabara el medio tiempo Caí así Caí Como tabla Bueno Entonces comentarles Salieron Dos nuevos iPhone Se trata del iPhone 6 Al iPhone 6 Plus Y bueno La diferencia es que Uno es 4.7 pulgadas Y el otro 5.5 5.5 Realmente es más grande En tamaño Que el Note 4 Sin embargo El Note 4 Tiene pantalla más grande No encuentro yo El sentido De comprar un iPhone 6 Plus Cuando el Note 4 Es mucho mejor equipo Y no veo No veo El caso De comprar un iPhone 6 De 4.7 pulgadas Si el nuevo Motorola X O Motorola X2 En la segunda versión Es mucho mejor Trae pantalla 5.2 pulgadas Algo así 5.1 Es mucho mejor teléfono Samsung Galaxy S5 Es mucho mejor teléfono Que iPhone Sin embargo iPhone Bueno Me gustó Que viene en 16 64 y 128 Gigas O Gigas No hay versión Ya 32 Ha desaparecido De las tiendas Ha desaparecido Del concepto iPhone 32 Gigas 16 Para el que no le alcanza El que anda corto El que tiene poco Para Para poder Comprarse un iPhone Y Obviamente Bueno Pues El que ya quiere Más juegos Grabar más video Y toda esta historia Instalar más aplicaciones Ya tiene completamente El Con 64 y 128 Más que suficiente Obviamente Los desarrolladores Tendrán que Volver a hacer Todas las aplicaciones Para este tamaño De pantallas 4.7 pulgadas 5.5 El diseño Está Extraordinariamente Chingoncísimo La verdad iPhone 6 Está delgadísimo El 6 Plus No se dobla Tú lo doblas Muchos dicen Es que se dobla No, no Es que se dobla Es que se doble Solo No, no, no Ese teléfono Hay algunos Que lo han tratado De doblar Y han logrado Doblarlo Pero bueno Finalmente Es un Extraordinario Diseño Del iPhone Me encantó Los colores Pésimos Faltaba Ahí un rojo Faltaba un azul Faltaba un negro Pero negro Negro Y no lo hay Así es que No queda más Que Requerir E ir por una funda Por un case Y un case Con batería Porque la batería Sigue durando Muy poco Del Samsung Galaxy S5 Yo no me he quejado Es un extraordinario Equipo Yo estoy feliz Con él Yo no cambiaría Este por Me han preguntado Mucho en las redes Sociales Ríos Tú cambiarías El iPhone Por el S5 Por el iPhone No Yo S5 No lo cambio Más que por S6 Si es que No es más grande La pantalla Si ya le meten 5, 2, 5, 3 Aborto a la misión Y me voy con Motorola X Yo ya no puedo Traer un teléfono Más grande Bueno Y No lo cambiaría iPhone 6 Lo traería Como una segunda opción Bueno amigos De YouTube Me dio gusto Saludarlos Mi canal ya lo conocen Ferio72 Arroba Redes Periodista Twitter Instagram Foursquare Vain Todas las redes sociales Twitter Facebook Y nos vemos Hasta la próxima Adiós